Si esta gente presume de gestión, y fíjate si presumen de gestión, que dicen que es capaz de llevar mejor... O sea, que desaparezcan los supermercados, directamente que desaparezcan. Porque Belarra y sus chiquilicuatres, amigos, dicen que ellos son capaces de crear un supermercado, eso sí, público. Primero a ustedes le van a saquear impuestos y luego harán un economato para darle los productos más baratos, pero a sus amigos. No al conjunto de la sociedad, como lo hacen en Cuba y en Venezuela. Y claro, a los tres meses luego ya no habrá directamente nada, porque se habrán gastado todo el dinero entre ellos y sus amigos. Y no habrá supermercados y no habrá alimento. Pero ella dice que presume también de gestión. ¿Y qué quiere hacer? Ella, Chenique, Irene Montero, ¿se imaginan al conejito de Brudacel gestionando un supermercado? Hombre, yo sí me la imagino, pero de cajera. Escúchenlo a la señora Belarra. De todo, compañeros y compañeras, creo que lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados. Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. Hay que decirlo claro. En este país hay un oligopolio alimentario. Y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio, es el señor Juan Roch al frente de Mercadona, que tiene un 25% de cuota de mercado. Y están utilizando esa cuota de mercado para hacer pagar a la gente precios que no se pueden pagar. Han subido los márgenes de beneficio un 63% en algunos productos, compañeros y compañeras. ¿Ustedes se imaginan a esta mujer dirigiendo el supermercado? Porque claro, ¿sabe qué? Nosotros tenemos la exclusiva. Le hemos hecho radiografías a su cerebro y sabe lo que sale un cacahuete directamente, amigos. Esta es Belarra diciendo que hay un oligopolio. Si no sabe ni lo que es, cuando hay más de 160 supermercados, señor Victoria. Pero imaginemos que quitamos el Carrefour, Mercadona, el grupo IFA, la Ramaz, el Corte Inglés, el Hipercor, etc. Todos los supermercados que hay, los quitamos. Y dejamos que esta señora haga una red de supermercados, ella, Chenique y el conejito de Duracell. Explique usted, que es economista, lo que pasaría para allá. Bueno, yo lo que no me explico es a quién le va a comprar barato, ella, con una inflación como la que tiene España, como del 10%, y escasez de productos, entre otras cosas, porque todavía la economía no está recuperada y tenemos una sequía, etc., que aumenta el precio de los productos básicos. ¿A quién le va a comprar barato? Para vender barato. Porque le van a vender caro y ella va a vender barato, con lo cual es un subsidio del Estado que aumentará la deuda pública de España y finalmente grabará a todos los españoles con esa deuda pública. Es que no saben sumar, no saben matemáticas, no conocen el ABC de la economía. Creen que pueden manejar los precios y los precios no los puede manejar el Estado. Es que esto ya está formulado desde hace muchísimo tiempo. Quien intente manejar los precios de una economía abierta y libre, pues se va a estrellar contra la pared, porque lo que va a hacer es arruinarla, porque finalmente los que le van a vender a la fuerza, si es que puede venderle barato, van a dejar de producir. Es que es así. Si la Unión Soviética hacía lo mismo y fracasó, si es que Venezuela hace lo mismo y fracasó. Es que usted va a Cuba y es que está lleno de alimentos los precios. Yo he estado en economatos, en Cuba, en la Unión Soviética y en Venezuela. Y no había nada, y carísimo siempre. Había tres plátanos, ¿sabes? Como viejos ya, unas verduras pasadas y a unos precios carísimos. Eso es lo que había. Pero yo le voy a decir qué es el producto más caro que existe. El que no puedes comprar porque no hay. Ese es el producto más caro. Y entonces esta señora no se da cuenta que esa escasez inducida por ellos va a hacer que el producto sea carísimo porque no lo puedes comprar porque no hay en ninguna parte. Es que es así.